El siguiente parásito que vamos a ver es la acantamoeba. La acantamoeba, para conocer un poquito más de ella, tenemos que la acantamoeba es una amíba de vida libre. Las amíbas de vida libre son protozoos, eucariontes, aerobios, que también son conocidos como amíbas ampisoicas. Esto es porque tienen una debilidad, viven en la naturaleza, se encuentran en la naturaleza en gran cantidad, pero también pueden producir, inducir enfermedades en el ser humano y en los animales. Entre todos los géneros de amíbas de vida libre, hay cuatro principales que están asociados con enfermedades en el humano. Entre ellas se encuentra la acantamoeba. En su línea del tiempo, tenemos que en 1883, este personaje creó el género Amueva. Y en 1841, Dujarín describió por primera vez a las amíbas limas, que son un poco de las más importantes. Y un poquito después, antes de 1931, Castellani, que fue un investigador, se dio cuenta que había este género y la llamó Harmanela Castellani, por su nombre. Sin embargo, en 1931, Polkonsky se dio cuenta que era un poco diferente a las demás amíbas limas, entonces le cambió el nombre a acantamoeba, pero mantuvo el Castellani. En 1959, Chi se dio cuenta que acantamoeba Castellani producía placas similares a las producidas por virus. Como parte de las características de este protozoa, tenemos que se han identificado más de 24 especies pertenecientes al género acantamoeba, y solo algunas son patógenas. Las más comunes son la A. Castellani y la A. Polifada. En sus características, también tenemos que los trofosoditos se dividen por fusión binaria, y la división del núcleo se realiza por mitosis. Durante este proceso, el núcleo y la membrana celular se desaparecen. Los quistes forman una reacción a condiciones ambientales adversas, como desintoxicación, falta de alimento, presencia de agentes químicos, como son desinfectantes o antimicrobianos, y agentes físicos, como el calor, el confinamiento y la radiación ultravioleta. Todos estos aspectos lo que hacen es que producen condiciones ambientales adversas que forman quistes. El trofosodito mide alrededor de 12,56 micrómetros, y se caracteriza por la presencia de sudópodos finos denominados acantópodos. El citoplasma contiene múltiples mitocondrias, isosomas, ribosomas y vacuolas. El núcleo vesicular tiene un núcleo esférico localizado centralmente. Este se encuentra así en su forma de trofosodito, y en su forma de quiste mide de 8 a 29 micrometros de diámetro y presenta una pared doble, entre cuyos componentes se encuentra principalmente la celulosa. La pared externa o electroquiste es ondulada o arrugada, en tanto que la pared externa o endoquiste puede ser estrellada poligonal esférica o obal. Como podemos observar en este caso, es estrellada, totalmente estrellada. Tiene poros que se forman en la unión del electroquiste y el endoquiste y están cubiertos por un opero. Su ciclo biológico se caracteriza principalmente por su vía de entrada, que son por ulceraciones en la piel, el tracto respiratorio bajo y el neuroepitelio alfativo. También, en la mayoría de casos, también se presenta por una entrada a través de los ojos, en la cual, por ejemplo, estás nadando como en la laguna, estás nadando en un río, en una alberca, y abrías los ojos dentro del agua. Entonces, esta también es una vía de entrada. A partir del punto de entrada, las amigas se dispersan por vía hematógena hasta el sistema nervioso central. Y las áreas más afectadas son el cerebro, el cerebelo y la base del cerebro. Como podemos ver, entran en forma de quiste o de trofosoito y ya aquí hacen una infección y se diseminan por vía sanguínea. Se pueden también introducir por ulceras en la piel y pueden producir dematitis amibiana. Pueden entrar también a los pulmones y pueden producir neumonitis amibiana. Y, pues, producen EAG, su cuadro de acrónica, que ya vamos a ver qué es EAG. Como parte de sus mecanismos patógenos, tenemos que el EAG en realidad proviene de encefalitis amibiana granulomatosa. Durante este mecanismo, lo que ocurre es que se liberan enzimas que producen necrosis del tejido cerebral por acción enzimática de hidrolasas misosomales y fosfolipasas. Lo que hacen es que degradan los fosfolípidos de las vainas de mielina. Entonces, producen como un tipo de lisis en las neuronas. Así como la liberación de otras enzimas como las proteasas, proteínasas y elastasas, cuya función actualmente no se conoce muy bien. Se ha descrito que el análisis de las células huésped por fagocitosis mediante amebostomas. Y en tejido post-mortem se observa que hay edemas celebrar con necrosis hemorrágica, leucocitos, poliformonucleares y células multinucleadas que forman granulonas y abundantes trofosoítos y quistes alrededor de los vasos sanguíneos y el tejido celular a celebrar necróticos. Entonces, todo esto lo que ocurre es que se forma como un tipo de bulto o tumor. Entonces, normalmente se observa de esta forma. Esta es la encefalitis amibiana, que es un tipo de manifestación clínica. La encefalitis amibiana es una enfermedad prolongada, es crónica e insidiosa. Puede durar de semanas a meses, pero hay casos que con estas amebas pueden durar días infectados y mueren. Los síntomas son dolor de cabeza, cambios de personalidad, fiebre leve, convulsiones, nivel deprimido de conciencia, coma. En esencia, los síntomas y los signos son de una encefalopatía focal o local, con otoria, irritación, meningia y encefalitis. Y es por esto que ya vamos a ver más adelante, pero es muy difícil su diagnóstico porque los síntomas son muy parecidos a, por ejemplo, un tumor, a un cáncer y a otras enfermedades que se pueden producir en el cerebro. Entonces, la mayoría de los casos diagnósticos se han diagnosticado totalmente hasta después de la muerte del paciente, en donde ya se puede hacer como un raspado del cerebro y de los tejidos. En la epidemiología tenemos que, hasta la fecha, a nivel mundial, se ha dado 300 casos de MAP y 200 casos de EAG para Cantamoeba. En México se tiene un registro aproximado de 33 casos de MAP, 23 de ellos fueron en Mexicali y los restantes se distribuyen en Sonora, Monterrey, Michoacán y Tamaulipas. Los diagnósticos, principalmente se puede hacer un medio cultivo, pero la mayoría, como ya mencioné, la mayoría de diagnósticos se hacen post-muerte y se realizan por la observación de las amigas en secciones de tejidos teñidas con AHA y EF o por una técnica de inmunofluorescencia indirecta. Con base en el análisis de secuencias de genes, con una PCR se ha dado, se ha sabido que se puede dividir en 17 genotipos diferentes, pero la mayoría de las infecciones que se han producido en los seres humanos es por el genotipo T4. La reacción en cadena de polimerasa se ha utilizado para detectar ácido desoxirribonucleico niviano en tejido y muestras de LCR. El tratamiento normalmente es con ketoconazol y clotrimazol, cuyas han mostrado cierta efectividad en estudios in vitro. También se han utilizado con efectividad cluconazol, flucitoncina y los demás. Esto ha sido un poco de lo que es la cantamueva y la histolítica. Estos dos parásitos, principalmente el segundo, el último que vamos a ver, son parásitos que son muy, a pesar de que convivimos con ellos casi a diario, es raro el caso de infección. Sin embargo, en estos casos de infección es muy difícil y su recuperación es muy improbable. Entonces, por la misma razón de que no ha habido muchos casos que se puedan investigar, no hay un tratamiento totalmente correcto, no hay medidas que se puedan tomar respecto a esto y a su tratamiento. Entonces, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Gracias.